¡Llevo la plaza, León! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Invito! ¡Cómano! ¡Llevo no es contravenido! ¡Arrechera! 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 ¡Gracias! 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 Siloes Sirius Fundación Ovalu para el mundo entero del XX Festival del Pacífico Petronio Álvarez desde las canchas del Coliseo del Pueblo acá en la ciudad de Cali al frente de nuestro hermoso barrio Siloes Petronio Álvarez Patrimonio del Pacífico 20 años ya Buenas noches Cali, buenas noches Pacífico es un lindo proyecto que queremos compartir esta noche con ustedes esperamos lo gocen y como dice la canción anterior levanten sus pañuelos que aquí se va a prender es la rechera Siloes Sirius Fundación Ovalu para el mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!